que tal como están bienvenidos a la receta del chef mi nombre es juan salomón miguel y mire hoy tengo una invitada una joven muy activa y también tiene un programa todas las mañanas de radio en la 105.3 se llama la puntada pero la señorita que está acá conmigo se llama karen fernández karen qué tal cómo están emocionada para estar en una cocina pero sobre todo por la receta no va a estar bien bonito porque vamos a hacer algo mexicano que es lo que a ti te gusta mucho que es mi favorito que es tu favorito así es y los ingredientes son tres pechugas de pollo un diente de ajo aceite de canola 12 tortillas de maíz sal para la salsa 12 tomates verdes cuarta cebolla 2 dientes de ajo 2 ramitas de cilantro medio chile jalapeño una cucharadita de azúcar agua crema y sal y bueno vamos a comenzar entonces la receta que va a quedar delicioso yo quiero que tú me ayudes en la parte de hacer la salsa y te quiero decir que yo acá voy a deshilar el pollo el cual ya está sancochado hemos puesto el agua un poquito de sal y sólo sal sólo sal nada más cuánto tiempo porque a veces aquí en el pollo yo he sentido que se pasa un poquito se pasa tenés que darle más o menos 20 minutos pero mucho va a depender del tamaño de las pechugas así que yo quiero que me comencé a ayudar a poner todo eso acá aquí tengo una cuchara para que lo hagas y me conté qué nuevos cambios hay en el programa la puntada porque así se llama el programa de cortanos bueno en la puntada ahora hemos cambiado el formato antes la puntada estaba solo por la tarde en la radio era una hora nada más y ahora está por las mañanas de 6 a 8 de la mañana y ahí estoy compartiendo la conducción con ángel ortiz ángel por supuesto van a saludarlo estamos juntos lo vimos lo vi hace poco con ángel ya me recordé estuvimos ahí y por cierto canta sí canta canta de hecho sí está muy bien fue el cumpleaños de una hermana de mi papá y él estuvo cantando ahí bueno pues ángel es mi compañero en la puntada y yo digo estamos encontrando la mezcla perfecta entre información juegos a noticias aunque entretenimiento exacto de 6 a 8 de la mañana fantástico estamos hablando de la ciento 5.3 excelente bueno mira quiero contar lo que vamos a ir haciendo acá fíjate bien voy a poner un poquitito de aceite de canola y vamos a cocinar el pollo le vamos a agregar un poquitito de ajo mientras tanto yo quisiera que pusieras todos los ingredientes y yo quería preguntar azúcar en la salsa azúcar porque sabes lo que sucede es que todos los tomates todas acaban es que lo que pasa que los tomates son un poquitito ácidos a veces cada vez y con lo que y tú venís al ponerle un poquito de azúcar lo que haces es balancear para que no nos quede de esa forma yo voy a freír acá exacto los tomates que ya están sancochados los ponen espectaculares como opuestos tomar esto ya te voy a explicando mientras los vas poniendo simple y sencillamente lo que hemos hecho ahí es ponerlos a zancochar con agua si querés puedes hacerlo así de una sola vez cabal mira como estoy estoy nerviosa por la cocina no te preocupes porque así la vamos a pasar bien mira bueno les costó al inicio integrarse como un equipo de trabajo por las diferentes personalidades mejor dicho es una pregunta bueno la verdad yo creo que es es parte de eso uno por todos los lugares por todos los lugares encontrando al final personas que te complementan la personalidad claro y ángel es muy dinámico bueno la semana pasada alguien me decía pero yo te veo que es súper dinámico también yo también otro tipo de dinamismo pero alguien me decía la semana pasada pero de dónde sacan tanta energía a las seis de la mañana no siempre pero es parte del reto de hecho es parte del reto personal sí encontrar esa disciplina estar a las cinco o a las seis de la mañana ya listos y con energía es parte del reto y ángel es muy bueno también en esa energía en tener en su piel levantarse temprano así es levantarse temprano es la parte difícil vaya me encanta chéverísima tiramos los ojos enteros porque serán enteritos enteritos porque vamos a hacer una sola mezcla no es necesario mientras nosotros estamos prendo acá y ahora lo vas a cerrar y lo vamos a hacer pero bueno pero también te interesa mucho el voluntariado karen y esa parte que lo que lo haces que crees que hace falta para involucrar a los jóvenes a que puedan hacer todo esto con este tema ese es como puedo hacerlo igual vamos a ver dale vamos a hacerle me voy a contestar con pulso exacto eso ahí vamos dale eso quiero ver no vamos a aplicar mucho cuanto más quiero ver vamos a ver cómo está carecita aquí vamos ya está perfecto así lo vamos a dejar le pusiste el chile la misión salsa le pusiste el chile también verdad le puse chile que por cierto me llamaron la atención porque eran chiles pequeñitos sí bueno no pequeñitos es el chile halapeño estos pequeñitos son así pero eso se queda muy bien pero estos chiles que estaban aquí ya no tenían la avena y ya no tenían tampoco la semilla nada para que o sea la comida mexicana siempre tiene un picor y por eso tiene que tenerla pero al quitarle la semilla y quitarle también la avena tú le bajas cantidad entonces le vamos a tener con tal vez un 2 o un 3 por ciento nada más de todo esto y contarle entonces con los jóvenes para poderles decir yo quiero hay tenerla acabada yo quiero por decirte involucrarme en toda la parte del voluntariado como como haces tú para poder decirle los jóvenes algo quizá voy a contar un poquito de mi experiencia personal para mí el voluntariado ha sido una manera de canalizar pasiones y de mezclar como la pasión por lo social y mezclar una pasión de verdad por el país entonces es súper importante que los jóvenes se involucren en acciones de voluntariado me parece muy bien porque porque ser protagonistas al final y a veces siempre estamos quejándonos no en este país todo va mal no en este país esto no sale bien pero al final ser voluntario es tomar acción y decir acción y decisiones exacto excelente bueno mira me parece muy bien hace poco recuerdo que ha venido un joven que fue a una me recuerdo que ha ido a una se ganó una beca y estaban hablando toda la parte de querer ayudar pues viene muy motivado entonces por todo esto bueno miren karen ahora lo que vamos a hacer es enrollar pero yo te puse ahí un poquito de carne y te voy a enseñar yo lo que voy a hacer también y fíjate bien mira vamos a enrollar así mira chan 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 y lo vamos a poner acá eso quiero ver cómo lo vas a hacer ok ahora que otros vamos a hacerlos acá vamos a hacerle esta para que pega aquí si te das cuenta por si se desenrolla hace como fuerza de este lado tiene que estar entonces exacto del otro lado te voy a hacer acá te voy a poner un poquito más para que lo vayamos poniendo vamos a ponerte y yo voy a hacer misión enrollar misión enrollar tú me vas a ayudar yo voy a hacer una enrolladora oficial ok me parece que otros proyectos te gustaría realizar en tu área acá en bueno la verdad es que el área profesional tengo especialización en comunicaciones pero también me gusta mucho el tema del desarrollo el desarrollo sostenible la responsabilidad social corporativa de hecho también trabajo en este tema si ha participado verdad en eventos si he hecho bueno como voluntaria también he hecho activismo para mí es importante seguir mi formación profesional en el tema de comunicaciones pero especializándome también en ciencias políticas y eso lo has estudiado si es político no ok todavía no pero ese es el plan ese es el plan me parece muy bien bueno mira les vamos a ir contando a las personas que es lo que estamos haciendo si se dieron cuenta refreímos el pollo y esto le va a dar un poquito más de sabor y ahorita lo que vamos a hacer es simple y sencillamente enrollarlos bien bonito vamos a enrollar apretaditos para que nos quepan varios yo creo que con eso vamos a tener para este padre sin embargo la receta da para que podamos hacerlo un poco más y ahora mire niña lo que vamos a poner en la misión salsa fíjese usted va a ser quien lo va a poner y lo vamos a hacer a saber que lo que nos hace falta nos hace falta ponerle sal no le hemos puesto sal a la salsa y esto que es pimienta esto es cabal sal y pimienta que es el complemento perfecto que te parece si lo combinamos ahí y le vamos a poner crema porque tú me dijiste que la crema te gusta mucho y mira lo vamos a arreglar de esta forma y tú lo vas a ir combinando y todo esto ahora cuál consideras que es el reto de tu vida karen porque yo te veo una joven tan activa está voluntariosa has hecho un montón de cosas pero debe de ver algo es eso ajá pregunta difícil pregunta difícil a ver te voy a ayudar yo creo que el reto el reto para mí ahora es encontrar un canal desde mi formación profesional donde yo pueda verdaderamente devolver a el salvador sea lo que sea si estoy en radio y estoy desde una organización sin fines de lucro desde donde sea poder aportar a el salvador porque porque este país precioso y aparte en el que nos tocó el que nos tocó entonces éste nos tocó y aquí nos tenemos que hacer cargo claro claro es el que tenemos que ser responsables me parece muy bien karen qué bonito qué bonito todo lo que lo que estás haciendo pues tú son una mujer joven y creo que es un ejemplo para muchos jóvenes para que se animen a hacer todo lo que quieres o todo lo que tú me estás comentando mira vamos a meterlo al horno le hemos puesto 350 grados nada más unos 15 minutos y va a estar listo pero se ve necesitamos arreglar la cocina lo vamos a sacar para que después las podamos probar y mientras tanto nos vamos a ir un corte comercial gracias a pollo indio la vida es como un gran recipiente que cabe de todo pero tienes que saber elegir los ingredientes hoy necesito pasión en pedacitos mezclar aventura y seducción un toque de picante para subir la temperatura listo para sorprender línea cien por ciento cocinada de pollo indio lista en minutos más tiempo en tu receta de vida bueno estamos de regreso les quiero decir que ha quedado espectacular solamente unos 15 a 20 minutos en el horno a 350 grados y fue suficiente para que quedara esto verdad chica y la verdad la verdad la verdad es que no o sea se ve espectacular pero esta vista no le hace justicia a lo bien que voy a lo que viene y lo vamos a probar te agradezco por haber venido al programa gracias muchos éxitos en todos tus labores en tu programa también se lo ame mucho a ángel ortiz lo vamos a invitar al programa que quiere decir ya va a quedar comprometido tiene que venir a cocinar tiene que venir a cocinar también y que nos venga una cantadita éxito con todo esto muchísimas gracias y bueno por la clase express también la voy a poner en práctica gracias a ti por venir karen bueno me despido del programa y contarle que todos los lunes en la sección de plan bella de una columna gastronómica muy interesante no se de una columna gastronómica muy interesante no se va a poner en práctica gracias a ti por venir karen bueno me despido de unaatori